Con el propósito de realizar un análisis de desarrollo de la Jornada Democrática en el municipio de Ocaña, se llevó a cabo una vez más el Comité de Seguimiento Electoral Departamental, en donde se estudia el tema de seguridad de los aspirantes a cargos públicos. En cuanto a las amenazas a candidatos, se mencionaron varios candidatos al Consejo y alcaldías por parte de la Fuerza Pública, al igual que se hicieron observaciones por parte de la Registraduría, obedeciendo a algunas recomendaciones que hace la Defensoría del Pueblo. Un llamado que se hace por parte de la Secretaría de Gobierno a los diferentes partidos y movimientos o gerentes de campaña es asistir a todos los comités, como el del día de hoy, al cual están convocados los alcaldes del departamento, estaban convocados todos los partidos y movimientos políticos, gerentes de campaña y líderes, y no se presentaron sino los del Grupo Maíz, Movimiento Maíz y del Movimiento Farc. Entonces, se hace un llamado a que asistan a estas convocatorias, ya que gran parte de las denuncias que salgan de esos comités se llevan a cabo y se tienen tomadas por parte de la Fiscalía. Pese a la convocatoria realizada desde la Secretaría de Gobierno Departamental, no se contó con la presencia de los alcaldes y gerentes de campañas de los candidatos. Por esto, se espera mayor compromiso y responsabilidad para el libre desarrollo de las campañas electorales para la próxima contienda electoral.